Ciudadana 10 con 52 y atención ya que hablamos de este tema de inseguridad se vence el plazo para que ciudadanos extranjeros regularicen a su situación en nuestro país así lo ha señalado la superintendencia de migraciones Mariano Calvera tiene toda la información Mariano adelante. Gracias Jorge cómo estás buenos días directo en directo si hay dos fechas muy importantes que tomar en cuenta el vencimiento primero de esta amnistía que el gobierno peruano le dio a los ciudadanos extranjeros que tuvieran alguna multa por ejemplo por falta de regularización de sus papeles migratorios que vence el 28 de octubre y también otro plazo para regularizar los documentos también migratorios o la permanencia legal de ciudadanos extranjeros en nuestro país que vence el 10 de noviembre sin prórrogas cuál es el balance hasta el momento cuántos ciudadanos han regularizado su situación en nuestro país vamos a escucharlo en la voz del superintendente nacional de migraciones Armando García Chunga perdón escuchemos avanzando son casi ya estamos por llegar a las 100 mil personas que han iniciado este proceso de regularización a quienes llamamos a su vez a que puedan asistir a nuestros locales de migraciones con las nacionalidades fundamentales fundamentalmente es venezolana está abierta para todos los extranjeros pero más del 90% de la población que se acerca es venezolana no hay prórroga eso está definido está definido para ninguno el primero está por ley inclusive no hay ninguna prórroga obviamente iniciaremos los procesos que venimos coordinando con el Ministerio de Tecnología con la Policía Nacional los temas de sancionadores mucha atención con eso porque no hay prórrogas en ninguno de los dos casos y ya se van a empezar a aplicar los procesos sancionadores que corresponden por otro lado también el superintendente de migraciones nos comentó acerca de las coordinaciones que se llevan a cabo con la Policía Nacional tras la fuga del cabecilla del tren de Aragua Niño Guerrero de un penal venezolano que se está haciendo para evitar que este delincuente ingrese a nuestro país escuchemos el trabajo con el Ministerio del Interior es permanente obviamente tenemos los sistemas de alerta recordemos que migraciones hace control migratorio en los puestos de control debidamente autorizados nuestros sistemas están ya alertados para que en caso de este ciudadano quiera ingresar con la identidad a quien se tiene acceso pueda ser detectado inmediatamente puesto a disposición de la Policía Nacional declaraciones que brindó el día de hoy en la inauguración del nuevo Migra Centro en un centro comercial de Villa María del Triunfo que va a permitir a ciudadanos nacionales y extranjeros regularizar su situación migratoria servicios de biometría informe y entrega de documentos tanto para con nacionales como para ciudadanos extranjeros en nuestro país directo en directo RPP Noticias Muchas gracias Mariano por la información en directo dos fechas importantes entonces para los extranjeros que radican en nuestra en nuestro país 28 de octubre 10 de noviembre no lo olviden son las 10 y 15